Hola, buenas tardes a todos. Por razones de agenda y de logística, esta ponencia va a ser en diferido, está pregrabada, pero se emitirá un día 12 de mayo, que a mí me encanta la coincidencia porque es el día en que muere Silvestre II, que es un papa que por estudioso, digamos, se gana la fama de aficionado al ocultismo. Y esto me lleva a la siguiente reflexión, no es el único, también el obispo que inauguró la catedral de Compostela se llamó el nigromante exactamente por las mismas razones. Bueno, la magia fue siempre objeto de estudio. Bueno, por lo menos ciertos tipos de magia fueron objetos de estudio, cosas que hoy consideramos magia, fueron objetos de estudio porque eran un campo del saber. Y ustedes me han oído varias veces razonar que lo que encontramos en los libros de las distintas religiones no es toda la manera de entender la relación del ser humano, de la cultura que sea, con lo sobrenatural, digamos, lo que podríamos decir sobrenatural, que en realidad es todo bastante natural. Entonces, las cosas ellos tampoco lo hubieran entendido como sobrenatural porque ellos creían que había algún tipo de emanación de la que participábamos todos, que unos lo llaman éter, otros lo llaman neuma, otros lo llaman energía. ¿Vale? Entonces, hoy para empezar lo que espero que sea, digamos, una línea, como hemos abierto la de Sefarad, hemos abierto la de Cosmografía, tenemos el gustazo de tener con nosotros a la doctora Vázquez Hoy. Lo que van ustedes a oír son 55 años de docencia y 55 años de investigación. Espero que la doctora me dé un tiempo al final para repasar parte de su bibliografía, por si están ustedes interesados. Pero es, digamos, no solo pionera, sino prácticamente la investigadora en castellano, por lo menos fue, ahora se habrán incorporado mucho, la investigadora en castellano sobre todos estos temas que tienen que ver con los distintos tipos de magia, porque la magia no es tan simple como un sombrero y un conejo. Buenas tardes, Ana, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Encantada de saludarte y encantada de repasar mi vida mágica, digamos, porque todo fue puro cotilleo. Empecé a encontrar, estudiando la religión humana en España, estaba preparando mi tesis doctoral, estoy hablando de 1969, 70 más o menos, y encontraba referencias, esto es mágico, esto es mágico, esto es mágico, y como yo estaba con la religión, hice un archivo, entonces escribíamos a mano y hacíamos archivos de fichas, como os voy a enseñar, que yo he hecho mis fichitas de todo lo que me preguntaste y lo he numerado, con lo cual, claro, siempre trabajo con papelitos. El caso es que cuando ya tenía, había terminado la tesis doctoral, y dije, pues ahora, ¿a qué me dedico? Yo pues voy a ver qué significa esto de magia. Y así llevo esos cincuenta y tantos años que tú has dicho. Toda la vida no se llega nunca a saber, es un tema muy complejo, está muy difundido en todo el mundo, como tú has dicho, y hay que avisar siempre que nosotros hablamos, por lo menos yo, no hablo de práctica de magia, sino que hablo de la teoría de, no se puede jugar con estas cosas porque se puede uno convertir en rana o convertir en burro. Y no sé a qué acertemos. Entonces, si me veis que rebundo más de la cuenta, es que hemos hecho mal un conjuro. Yo estaba pensando en algo parecido, a ver si van a echar la culpa de mi foto a que he estado jugando con cosas extrañas. Vale, si te parece que entremos al trapo ya. Ya, ya, perfectamente. Y sobre todo, una cosa para empezar, Raúl. Dime, dime. La mayor magia que yo conozco, ¿sabes cuál es? A ver, pues que ahora mismo estamos hablando tú y yo cara a cara y estamos a no sé cuántos kilómetros. Internet, internet. Yo estoy como decir, internet y telefonía para mí es brujeril. Total y absolutamente. Con lo cual, si no supiésemos cómo funciona esto, podríamos decir que estamos haciendo magia. De hecho, también los espectadores me habrán oído decir muchas veces utilizar la palabra para ciencia porque es increíble la cantidad de aspectos de lo mágico y de lo religioso que hoy en día son ciencia. Hoy en día se han depurado, hay otras maneras de enfrentarlo, tenemos el método científico, hay mucha geografía, pero en aquella época era ciencia. La astrología en aquella época era la física cuántica de hoy, por ejemplo, ¿no? Pero qué sé, la farmacopea, los hierberos, en fin, hay muchas cosas que tienen que ver con temas que después derivaron la alquimia, por ejemplo, que después derivaron en ciencias epistemológicamente reconocidas como ciencias. Entonces, para empezar, a mí me gustaría un tema de empezar por conceptos, ¿no? Para aclararlo, no sé. ¿Qué entendemos por magia, por ejemplo? Pues eso. ¿Qué entendemos por magia? Pues una palabra que llegó a Occidente, procedente de Persia, a partir de la toma del imperio por Alejandro Magno y estas cosas, y se conocía lo que era la ciencia como tal de una tribu que se llamaban los Magoi. Que, por cierto, cuando quieras puedes poner la foto de los tres reyes magos porque hace referencia a esos sabios que venían de Oriente. El caso es que, como tú bien has dicho, estamos hablando de una cosa muy seria que existe, por lo que yo sé, en todas las culturas que yo he estudiado. Sea ciencia, no sea ciencia, sea praxis, sea efectos, llama los equis, pero eso se debe, según una persona que luego os enseñaré el libro, porque me llamó mucho la atención, que es que la teoría es que estamos todos los humanos conectados a un cerebro universal, que yo lo expuse en mi último libro, en el que dediqué al estudio de los sueños, y fíjate que es curioso que dice que todos estamos como conectados a ese gran ordenador universal, que es la mente universal, que yo había imaginado, porque en todos los sitios, en todas las religiones, en todas las culturas que conozco, se ha hecho siempre alusión a esto, que es lo que con el término de los magos persas llamamos magia. Fíjate qué curioso es la mente universal. Es decir, que me llamaba la atención que lo que yo estudiaba, por ejemplo, del 3000 a.C., que son más o menos los testimonios más antiguos que conocemos, luego os hablaré de la primera bruja que se conoce literaria e históricamente, pues que lo mismo se hacía luego hace años el vudú sudamericano, o las muñecas de vudú que yo os enseñaré alguna que tengo por ahí, que la tengo metida en una caja de zapatos para que no se asuste la asistente cuando la vea. Es decir, que los principios de la magia no han variado para nada y eso es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Siempre es igual. ¿Cómo deslindamos lo que, o mejor dicho, ¿es posible deslindar lo que es religión de lo que es magia? No. Bueno, vamos a ver, se puede hacer religión será lo oficial, magia es lo no oficial, pero voy a poner un ejemplo con el que he escandalizado a muchos alumnos católicos, a muchos compañeros cristianos, católicos, cuando yo les decía que levantar una copa llena de vino y por unas palabras que siempre tienen que ser igual se convierten en la sangre de un chico joven que es Jesucristo, eso es un acto de magia. ¿Qué burra eres? Digo, no. ¿Me explico? ¿Qué es magia y qué es religión? No lo sé diferenciar. Magia es lo que tú y yo estamos haciendo ahora, que es algo que no conocemos, una técnica. Magia, para mí, es pisar un botón Sí, que se encienda una luz. Y que se apague la luz. Si no sé lo que es ese botón y lo que es la electricidad. ¿Me explico? A lo mejor para un electricista o un ingeniero de telecomunicación o un técnico informático estamos diciendo tonterías, pero para mí esto de poder verte cara a cara estando cada uno en su casa y tan lejos es magia. ¿Sabes si hay alguien en la historia que se haya preocupado, quiero decir, estos críticos, por ejemplo, de los astrólogos, estos que venían de Alejandría, tras siglo de Méndez, como Cicerón, por ejemplo, o estos que hablaban de algunas creencias en tono burlesco, como Luciano, ¿sabes si hay alguno que se haya preocupado en diferenciar, por ejemplo, lo que es magia, lo que es religio, lo que es superstitio, yo creo que no. En realidad, normalmente la magia suele ser algo peyorativo, oscuro, obligatorio, y acuérdate que te decía a ti precisamente, estábamos de acuerdo en la definición de Cicerón, la religión es rogar y la magia es obligar. Es decir, si yo hago un conjuro y obligo a ese ente desconocido, superior, divinidad, demonio, ángel, como lo quieras llamar, y le obligo porque le ato con esa fórmula mágica, estoy haciendo magia, pero a Dios jamás le obligo, le ruego. Esa es la diferencia, que es lo que decía Cicerón. ¿Sabes que hay teoría? Pero la diferencia entre magia y religión es rogar y pedir o obligar. Porque si yo hago un conjuro, obligo a ese ente al que yo estoy nombrando y le estoy diciendo, tienes que hacer esto porque conozco tu nombre secreto y tienes que hacerme caso, esa es la diferencia con la magia. ¿Me explico? Hay gente que opina que, de hecho, el nombre de Yahvé no es un nombre, es prácticamente una a ti que te importa. No, no es un nombre, es yo soy el que soy. Exacto, soy el que soy. Es como no quieras saber mi nombre para que no me manejes. Es que no pueden. Es decir, Yahvé no tiene nombre. Es un acrústico. ¿Me explico? Ni tiene figura. Se le representa con una persona muy parecida a ti, un señor canoso con barba que tiene cara de bueno, pero acuérdate de la prohibición que tienen los musulmanes de representar la figura de Yahvé. Hay incluso en libros. Para que no se le pueda ofender y no se le pueda manipular. Hay incluso en libros que cuando hablan, por ejemplo, hay referencias astronómicas claras en Enoch, pero en Enoch no te dicen nunca el planeta Venus, el planeta tal, la luna, te hablan de las grandes luminarias, de las montañas celestes, y dicen que es por lo mismo, para que no se utilicen. De hecho, me parece que en el velo del templo, que estaba representado, es todo un programa cosmográfico, y no aparecían los gobernantes, que eran como llamaban a los planetas, para esto, para evitar cualquier intento de adoración y de dominación. A ver, ya decíamos que esta, esta, digamos, casi necesidad del ser humano de responder, digamos, a los problemas que dan la ansiedad, la ansiedad de, en fin, los problemas del día a día, darle una solución, es universal, que es decir, esta respuesta, no solo es problema, sino que la respuesta es universal, y decíamos que era universal en el tiempo y en el espacio. Sí. ¿No? O sea, que todas las culturas y a lo largo de todo el tiempo ha habido una u otra forma de magia. Por lo menos yo, en todas las civilizaciones que conozco, Y además, la misma coincidencia siempre de los principios mágicos. La magia del sonido, la magia de la voz, la magia de la palabra, los números mágicos, los números mágicos. Es curiosísimo. Incluso, otra cosa muy divertida, que son los nudos mágicos, como el nudo de San Cucufato, que es San Cucufato, los testículos, te ato, si no me los encuentras, no te lo desato, a mí me lo enseñó una vez una asistenta mía, y dijo, ¿esto qué es? Dice, pues mire, esto es así señora, si usted no encuentra una cosa, pues ata los testículos o el falo a San Cucufato. Y dije, espérese que lo apunto, y usted, ¿de dónde es? Dice, de Albacete. Digo, pues qué bien, pero en el mundo antiguo había lo mismo. Y es muy curioso. Exacto, y eso, la magia de los nudos es antiquísima, que se ve en Egipto, se ve en todos lados. Es tan sumamente antiquísima y además actual y utilizada, que los nudos, la magia de los nudos, me contaba un alumno norteafricano que estaba haciendo la tesis conmigo y tuvo que dejarlo porque la novia se había negado y le había anudado. Y le decía, vamos a ver, vamos a llevarnos bien, que tú eres un licenciado universitario, estás estudiando este tema conmigo y tal, ¿cómo me puedes decir que te han anudado? Y decía, sí, mi novia me ha hecho un nudo mágico y yo no puedo hablar y puedo llegar a morirme y eso lo he vivido yo. En Canarias se llama el amarre. Sí, sí, el amarre. No le decimos el atado, pero le decimos el amarre, ¿no? Hay amarre y los conjuros, digamos, del tipo amoroso son amarre o embeleso. O te nulan el juicio o te atan. Date cuenta que hay dos elementos. Uno es la voz. Tienes que decirlo en voz alta y ahí tenemos lo que es la energía de la voz. y luego el hecho mágico de hacer el nudo. Más luego, que ha dado la casualidad, esto no lo he preparado, ni me he vestido de rojo porque iba a hacer magia, ni he cogido un trozo de chismes de estos rojos. Yo sí, pero no voy a enseñar dónde puse las. Estoy rodeada de tonterías de estas, ¿no? Luego os puedo enseñar todo lo que tengo por todos los lados. Y a mí siempre me dicen cuando doy una conferencia, me dicen, ¿y usted lleva amuletos? Digo, yo voy cargada, mira. Aquí llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, número mágico, por casualidad, mira, a ver, si hablamos de magia, hay clases de magia, ¿cierto? Sí. Blanca, negra, alta, baja, magia popular, magia, digamos, técnica, o la alta magia, y blanca, la que hace el bien, y negra, la que hace el mal, sería más o menos, y a grosso modo, ese profundizar, mucho, la diferencia entre estos, entre estas clases de magia, y os enseño, mi primer libro, que yo estudié, que es el de Maurice Buisson, la magia, que está el pobre, pegado, requete pegado, subrayado, chuleteado, y que está publicado, en 1976, hace tantísimos años, yo estaba yo con, con este, con estos temas, y, 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 Buisson, es el que habla, de estas clases de magia, ¿sabes? Y habla de la magia, de los amuletos, de los talimanes, y, de los pantáculos. Ahora, 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 ahora entramos en eso, dentro de un ratito, entramos en eso, la, con, con estos dos, como decirlo, ejes, uno puede establecer un diagrama, ¿no? Quiero decir, no, hay, hay como una especie de continuo, entre lo popular, y lo, y lo culto, técnico elevado, y, y, bueno, ya entre lo bueno y lo malo, no creo que sea tan continuo, o es bueno, o es malo, no hay, no hay mucha diferencia, pero, quiero decir, uno podría estudiar, en un diagrama, y poner, oye, pues, esto requiere, lo digo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno, en fin, algo que la gente lee mucho en el canal, la Biblia, ¿no? y está hablando de las profecías, ¿vale? Y uno se da cuenta de que hay profetas de muchos tipos, hay profetas que nacen profetas, hay profetas que estudian para profetas, hay profetas que hacen un rito que se convierten en profetas, Ezequiel se toma un papel, ¿no? Para convertirse en profetas, o sea que hay partes de magia que requieren estudio, y parte que es un estudio, pero no arreglado, digamos. Lo primero que hay en la magia es mucho machismo, ahora mismo tenemos, creo que has puesto de fondo lo que yo te dije, el mosaico de las brujas. De las tres brujas preparando una pose más, sí. precioso, que es un mosaico de Pompeya. Negativo, el término bruja siempre te imaginas, la bruja con la escoba, la bruja fea con una verruga, las brujas de Ovidio, en fin, las brujas de Farsalia, que es maravilloso, y el gran brujo masculino. Hay muy pocos brujos maléficos en el sentido de lo que es la brujería negativa de la mujer. Y es muy curioso. Sí, pero eso... Hay grandes brujas, obviamente. Pero es un tema que digamos que nos viene, nos viene por esta visión, no lo voy a poner calificativo, esta visión curiosa del primer renacimiento, ¿no? Cuando empieza prácticamente un feminicidio, una matanza de mujeres en masa en Alemania, o ya esta imagen de la mujer asociada a la brujería. Hay un caso, ahora me viene a la cabeza un caso, es Enoch. En los últimos capítulos de Enoch hay algunas maldiciones que están dedicadas exclusivamente a la mujer, y voy a explicar porque normalmente está traducido por asesinato. Pero hay alguna gente que lo traduce por aborto. Y entonces, claro, es un ámbito que es eminentemente femenino. Y era algo, para una cultura patriarcal, tenía que ser una cosa horrorosa, ¿no? Pero no sé si esta visión negativa fue continua. En el principio de los tiempos, el acto maravilloso de abrir las piernas y que te salga un niño, eso es algo que a la mujer le ha dado siempre esa característica extraña, en diferencia con el hombre. Pienso. Y luego hay otra cosa que es muy importante. No sé si he pisado algo aquí con la brujería de la informática. El tema de lo que es la menstruación femenina siempre ha sido un tabú y sigue siéndolo hasta hace muy poco. Sí, sí, sí. Y era el miedo a la sangre. Yo contaba hace unos días a alguien, no sé si a alguno de mis nietos, o algunas cosas así, que yo he vivido, date cuenta que yo ahora mismo tengo 78 años, y yo he vivido cuando yo era joven, tendría 16, 17, cuando la mujer daba luz, tenía un niño, no podía ir a la iglesia hasta que dejaba de manchar la cuarentena. Me acuerdo ya, sí. Yo me acuerdo de estar en la puerta de la iglesia del pueblo donde vivía mi cuñada y mi hermano y que la maestra que había dado a luz no podía entrar en la iglesia hasta que llegó la cuarentena y fuimos todos a acompañarla y hacer una especie de jolgorio porque iba a ofrecer el bebé a la virgen del pueblo. Entonces ya la mujer dejaba de ser impura. Fíjate qué cosa más curiosa. Y ámbitos, la bodega, por ejemplo, no puede una mujer menstruando, no se le dejaba entrar en una bodega. Ni en una bodega, ni tocar no sé cuántas cosas, no podías tocar una planta. Ah, sí, se marchicaba, sí, es verdad. Había, recuerdo cuando lees la Biblia y hablas precisamente de estas culturas patriarcas, existe la tienda de la menstruación. La mujer es impura y no la puede tocar el hombre y entonces tiene que estar en una tienda espacial. Claro, yo estas cosas, una cosa las estudiaba intelectualmente y luego trataba de entenderlas, nunca las he entendido. ¿Me explico? No, ¿por qué la mujer tiene que ser impura? Pues somos impuras, por definición. ¿Por qué? ¿Porque somos más brujas? Pues no lo sé. A ver, te quería preguntar también por esto que decías de la precaución. y justo antes me dijiste, digo, mira, es algo tan evidente que, y me pusiste una retaíla de películas de Disney, ¿no? Del aprendiz de brujo, del aladino, del espejo en en Blancanieve. Quería que me hablaras un poco de esto. Vamos a ver, con la magia no se puede jugar. ¿Por qué? Porque es como meter la mano en una torre de alta potencia. Tú sabes que hay una torre, que hay un un relámpago y hay un señor que se está quedando muerto, ¿no? Eso es la magia. Es decir, para mí, lo que yo creo y lo que pienso o lo que he leído y he estudiado es que el hacer un acto de magia es hacer un acto de crear una energía o actuar con una energía o por ejemplo, cuando ves a una persona y te gusta y dices me ha emburjado, me ha hechizado, qué ilusión, qué chispazo me ha dado el conocer a esa persona, ¿no? Esa 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 magia que genera esa energía te puede producir un cortocircuito. De hecho, cuando yo he estudiado con amigos, compañeros, hemos hablado de de estos temas, lo que se supone es que todos tenemos la capacidad de hacer esos actos de magia, entre comillas, activando el cerebro. y si hablamos de los chamanos, los chamanes hablan de que hacer magia es subirse a un árbol que en realidad es ascender en el camino del conocimiento. y de hecho cuando algunas veces he procurado hacer un una prueba de algo siempre había una persona al lado que te iba a dar una bofetada, digamos, un empujón y te decía bájate del árbol porque se llama bajar a nivel alfa. ¿Me explico? ¿Qué es bajar a nivel alfa? Bajar a nivel alfa es tener una bola o un vaso de agua, concentrarte y meterte dentro de ti mismo. Y ese meterte dentro de ti mismo indica que puedes a tener lo que puedes tener lo que se conoce como percepción extrasensorial. No necesariamente. Pero la ouija, ¿por qué no hay que jugar con la ouija? porque puedes pronunciar una palabra mágica y abrir esa puerta a otra dimensión desconocida y que entre un ser no deseado al que no sabes volver a expulsar porque no sabes cómo abrir esa puerta ni decir, como decían los 40 ladrones, ábrete sésamo o ciérrate sésamo. ¿Me explico? Es por lo que te decía que el burro flautista cuando dices ¿cómo tiene que ser la magia? La magia es hacer una buena tortilla de patatas, hacer una buena paella que no se te pase el arroz, hacer unas natillas que no se corten, que es una fórmula. ¿Me explico? Si tú en vez de echar un huevo eches un chorro de leche no te sale una tortilla te sale un churro. La magia es lo mismo. Es la similitud que yo os doy para esto. Yo ahora mismo tengo aquí un espejo mágico que puede ser una lupa, puede ser otra lupa, me puedo concentrar, puedo concentrar un rayo de luz y quemar un papel estoy haciendo magia, ¿no? Es directamente física. ¿Me explico? Ahora bien, si yo traigo, por ejemplo, el cuenco tibetano, que lo tengo, a la gente le da miedo, a la gente le da miedo, ¿sabes lo que es el cuenco tibetano? Sí, sí, que va. Tú coges el cuenco, le das un poquito con el badajo y generas un sonido, ese sonido te hace concentrarte y si sabes hacerlo bien, que yo no sé ni pienso ni quiero, puedes abstraerte de forma que en el árbol del conocimiento puedes llegar a esa percepción extrasensorial y a comunicarte con X. Digamos, estos sistemas de concentración son, por ejemplo, en nuestro mundo, por ejemplo, fueron objetos de veneración, el rosario puede ser también un vehículo, ¿no? Para alcanzar esto. Date cuenta que la forma de entrar en trance o hacer un conjuro mágico es como cuando estás haciendo merengue. No te puedes parar y tienes que seguir para que se produzca la fórmula mágica de la concentración de la clara del huevo con el azúcar. Un conjuro pasa lo mismo. Cuando haces un conjuro a medias te puede salir un burro con unejas de caballo. Digamos, ¿me entiendes? ¿Qué prefieres, Ana? ¿Que hablemos de magia buena primero y magia mala después o mala primero y buena después? Te lo digo por subir algunas diapositivas y que nos comenten. Sorpréndeme que soy mala. Yo iría a la mala, sí. Puedo ver, ¿no? Para quedarnos después con buen sabor de boca. Este título ya me decías tú que no era... ¿Esto qué es? Esto, si te metes en internet que yo me he metido hoy para recordar muchas cosas que se me había olvidado. Esto es un precedente de esta figurita que estoy tocando que es de barro la ves, ¿no? Es un prisionero atado con lo que se conoce en Egipto como los textos de execración. ¿Qué es? Los textos de execración son lo que lleva este esta figura atada perdón escrita en en el cuerpo y te das cuenta que está fragmentado. Estos prisioneros se grabaron en el antiguo Egipto me parece que es la dinastía 12 o la 12 por ahí o la 13 con los nombres de los príncipes enemigos de Egipto. Se enterraban en las fronteras de Egipto y se pisaban y destruían y el rito es deshacer y destrozar y sujetar porque suelen ir atados luego lo veremos cuando veamos a Tolemais que están atados destruidos y vencidos y toda la magia que se hace en Egipto y fuera de Egipto es siempre es siempre para atar o vencer o matar o por ejemplo lo tenemos en estas figuritas que yo las las encontré no las conocía las encontré en el cementerio del cerámico en Atenas se llaman Colosoi pero tenemos al muerto atado es una figurita tendrá el tamaño de una pinza que tengo aquí si la ves ¿verdad? más o menos pequeñito suele ser de de plomo está metido dentro de un ataúd de plomo está rodeada la inscripción en una tablilla de este tamaño como yo tengo esta hojita de papel pero de plomo luego veremos las tabelas de fision que son las tablillas de embrujamiento y ahí lo que se hace es utilizar trozos de personas de muertos o de ropa o cosas que haya utilizado la persona contra la cual quieres dirigir la maldición que puede ser maldición o puede ser embrujamiento negativo o puede ser positivo yo te quiero atar a ti porque te amo te... uy ves se pone nerviosa la la tecnología cuando hablo de estas cosas procuro coger un pelo de tu barba cuando tú no te enteres y te embrujo entonces utilizo técnicas que no se pueden contar por internet no sea que alguien las haga y se convierta en conejo y con eso te dominan eso se usa todavía sí, sí claro se usa porque si de aquí a pocos kilómetros de aquí habían dos maneras de utilizarlo una es algo parecido al vudú un machanguito en el que machanguito es un muñequito un muñequito en el que uno incluía algo muy personal de la otra persona hay gente que decía que podía trabajar con fotos y otro dice que la foto no sirve tenía que hacer algo que tuviera en contacto y también se utilizaban algunos filtros en algunos filtros amorosos también se usaron aquí por eso te decían jamás tomes café en casa de y habían familias en las que tú no aceptabas café por nada del mundo porque te daba un miedo te daba hasta asco porque algunos de los ingredientes que se utilizaban eran sangre menstrual sí sangre menstrual pelo de cualquier sitio que sí que sí que sí por eso te digo que yo yo no sé si te embrujas o te envenenas sí a ver estos siguientes que tenemos que están llamativos bueno esta es maravillosa maravillosa la figurita esta que tenemos aquí está en el museo el louvre debe también tener medir como un bolígrafo más o menos 10 o 12 centímetros y es de barro y está pinchada está de rodillas y está atada lo que se hace con los distintos pinchos es ir repitiendo el conjuro y al mismo tiempo vas clavando por ejemplo tolemais yo te ato yo te pincho en el cerebro para que no puedas pensar nada más que en mí tolemais yo te pincho el ojo derecho y te pincho el ojo izquierdo para que no puedas mirar a nadie más que a mí porque me quieres amar y me debes amar y no puedes pensar más que en mí tolemais yo te pincho en el corazón etcétera 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 muerto a mí se empiezan a caerme cosas porque se ponen nerviosos los espíritus espera que yo tengo la casa rodeada de fantasma también se ve en Mesopotamia muertos en guerra cuando yo te hablo de magia te mando te hablo en general entonces lo que se hace es por ejemplo si lees el asno de oro de Apuleyo que es magnífico hacen cuando se muere un joven lo que le ponen es por la noche guardianes porque vienen las brujas a robar cosas del muerto y porque esta es lo que se llama un muerto resentido tú tienes un muerto que muere una mujer que muere de parto un ahorcado un ajusticiado que te acuerdas que hasta hace muy poco tiempo a los suicidas la iglesia católica no permitía enterrarlos en sagrado claro entonces se entendía que esas personas al estar en la tumba o al haber muerto antes de el momento en el que debían morir que es este tamaño y morían aquí al brujo o a la bruja le queda todo este tiempo X para actuar con el resentimiento del muerto en la tumba y ese poder que tú tienes porque conoces el nombre del muerto conoces la persona a la que quieres embrujar te lo inventas te conozco tu nombre patatín patatán chispón y entonces eso se mete envuelto como te he dicho y escrito la figurita en el sarcófago usurpan la energía que le hubiera quedado al muerto usurpan la energía de otra persona la energía de un muerto que ya no le hace falta no usurpas utilizas utilizas la energía del muerto para dirigir al muerto contra la persona a la que tú estás hechizando los conviertes en zombies es el principio del zombie ¿me explico? con lo cual lo que estás haciendo lo ves que están siempre los pobres atados retorcidos de rodillas las de fisión un tabelae son maravillosas y luego estos clavos son los que dan fijadura al hechizo porque tú coges la tablilla la perforas con el clavo y lo clavas en el ataúd de la persona esa que ha muerto antes de tiempo diciendo las oraciones pertinentes si te das cuenta en el segundo clavo desde abajo tiene una serpiente que es también un animal mágico y Ana estos cráneos que han aparecido varios por lo menos en Europa perforados por perforados por clavos ¿tienen que ver con esto también? Sí normalmente de estas personas se suele creer que eran brujas y entonces se les fijaba en en la tumba y hay otra además que es muy triste porque tiene una especie de de barra que la sujeta otras veces tienen la mandíbula rota están atados en la tumba también y luego otros que se les entierra boca abajo es como decían dice a la suegra la entierra boca abajo por si quiere salir que no salga está relacionado también con todos estos entierros vampíricos que se le ponían piedras en las bocas date cuenta que la creencia de los vampiros y los muertos vivientes en centro Europa se han descubierto muchas tumbas sobre todo los niños o sea los niños yo estaba pensando un caso en Italia muy triste se han descubierto muchísimos niños de que se han utilizado precisamente porque se utilizan trozos de los niños claro para hacer magia vamos a seguir aquí tenemos las tabelas ves aquí lo que tiene se ve muy bien la figura atada la ves que está atada con los brazos atados y lo que tiene son los conjuros que normalmente están en un idioma inventado pero que solamente conoce el brujo la bruja que es el abracadabra pata de cabra y todas estas cosas cuando se han tratado de leer todas estas tabelae de fisionum se ve que no tienen una literatura especial sino que son fórmulas inventadas normalmente dichas por la bruja o por el brujo con un tono especial para producir esa vibración que las convierte en magia esto han aparecido mucho en bueno han aparecido en muchos sitios pero yo recuerdo mucho cerca de por ejemplo en el circo máximo en Roma es decir la gente que apostaba que se jugaba el dinero echaba maldiciones sobre el 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 piloto vamos a decir el 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 la uriga contrincante no lo que se hacía era hacer tabelae de fisionum especiales y se enterraban en la entrada del circo por donde iban a entrar los los jinetes y se les maldecía con eso claro les atabas tú estudiaste un caso muy especial que eran las de las de ampulias no bueno esa es fíjate que cosa más curiosa que yo nos reímos y decimos que yo soy bruja porque yo escribo con las dos manos al revés una al derecho y otra al revés y escribo lo mismo lo doblo y coincide escribo con la izquierda al revés escribo con la derecha entonces me dicen tú aparte de estar loco y ser bruja lo que tienes es los giróscopos cambiados digo pues vale y yo empecé precisamente con esta te voy a poner una un ejemplo que yo he escrito he escrito a la María al derecho o al revés la he escrito con la izquierda pero me encontré con que esta está de la edifición tendrán este tamaño más o menos están escritas al revés con la mano izquierda y si las pones delante de un espejo se ven al derecho y yo dije uy esta está de la edifición que son judiciarias están escritas por mujeres por brujas y además turdas aquí tienes la mano izquierda si tú la pones ahora mismo no tengo aquí un espejo pero si tú pones lo que yo he escrito al revés si entiendo un poco como lo de Leonardo que tienes que verlo reflejado para poder leer exactamente exactamente y por eso yo empecé a estudiar porque claro tú puedes hacer una maldición contra una persona a ver si nos estamos quietos que estoy hasta las narices y que me apaguéis el ordenador venga pero no la puedes hacer porque se vuelve contra ti ¿qué es lo que tienes que hacer? pregunto protegerme supongo protegerte cuando vas a pisar algo que tiene agua y vas a tocar electricidad que haces ponerte chancos de goma preservativo digamos efectivamente osciláctico entonces te revistes de esa fuerza mental del conjuro que estás haciendo cruzas los dedos la magia del nudo y haces el conjuro contra tu enemigo delante de un espejo pero jamás haces un conjuro le haces un acto de amor te quiero qué guapo ven a mí que no te pase nada al hacerlo delante de un espejo estás invirtiendo la acción y estás maldiciendo es malas pulgas me explico y luego por ejemplo lo que decíamos de la estabela de fisión de ampurias están hechas para dejar mudo al abogado de la parte contraria porque son referentes a un pleito entre dos trozos de terreno entre unos más romanizados y otros menos romanizados en fin está muy bien estudiado y a mí me llamó la atención precisamente entenderlo porque yo me encontraba esto es mágico esto es mágico esto es mágico hasta que me puse a estudiar a ver por qué aquello era mágico y me encontré con lo que se llaman las tabela de fisión que están publicadas por Audoyen hay un corpus impresionante tanto en latín como en griego y las tengo en casa claro yo quisiera llamar la atención de los que nos están oyendo que vean que todos los ejemplos Ana María está hablando del mundo antiguo todos los ejemplos que estamos viendo son las culturas que rodeaban lo digo porque aquí hay mucha gente interesada en la zona esta de Canaán Israel son todas las culturas cuya mezcla da como resultado a Israel es imposible que Israel no se hubiera afectado de hecho hace poco todos conocemos el polémico caso de la tablilla de maldición de Israel que al final parece un plomo de pesca pero bueno esa obsesión que tienen de ligarlo con ciertas prácticas que teóricamente no eran no se practicaba en Israel pero se practicaban en todo el entorno pues están están como bueno como tablillas no pero están las tabletas estas tablillas pero cerámicas de Mesopotamia de los Namburbo aquellos que hablábamos ayer no se recuerdan son prácticas que están son ubicuas están en todo sitio vamos a ver si ya ven se pasa toda la Biblia diciéndole al pueblo de Israel que son malitos y les está que son hombres de poca fe y todas estas cosas es porque todo eso existe es una magia práctica es que el pobre llave no lo puede olvidar no lo puede quitar están los terafín están los tefilín está la necromancia están los sacrificios humanos luego vas y te confiesas pero la práctica de la magia es algo total y continuo estas magias de Goya son maravillosas creo que la gente que se fije en la secta en lo que llevan las brujas de atrás en las manos son niños son bebés son bebés teóricamente son muñequitos pero no son muñequitos los del cesto son niños de verdad son sacrificios humanos porque hay una cosa que es fundamental si utilizas a un bebé puedes utilizar todas sus partes durante mucho tiempo hasta el tiempo que ese bebé hubiera podido nacer claro la cantidad de energía no es particularmente mágico y hay un acto de magia tremendo de Virgilio cuando están matando las magas están matando me parece que es de Teocrito no me acuerdo ahora mismo que está matando de hambre a un niño están martirizando el niño está enterrado hasta la cabeza con la comida adelante y cuando muere ya lo que hacen es sacarle los hígados de ahí están el hígado que luego veremos que están el hígado de pia ciencia la hepatoscopia todo esto y porque en el hígado ese se utilizaba precisamente para actos de magia y todas las partes los ojos el pelo todo de la persona que muere martirizada digamos desgraciadamente cada dos por tres hay alguna noticia reciente en ese sentido esto esto a mí me encanta que son los ladarios me chiflan no pude poner me aconsejaste el de el más cercano que encontré de la casa de los Betis el de Puteolum este es de Pompeya no sé exactamente en qué casa está pero tiene también estas serpientes porque a veces aparece solo una serpiente esto es de Pompeya y esto tiene que ver con esto tiene que ver con el agathos daimon que es el genio protector por ejemplo en Grecia esperarme un momento si es que se me ha olvidado todo mi instrumental mágico Tomara el agathos daimon recuerden que aparece en no estoy seguro si aparece en la septuaginta pero son de estas divinidades que tenían creo que sí aparece la septuaginta de estas divinidades que tienen no es una divinidad exactamente es un daimon bueno agathos significa hermoso pero con carácter de bondad y son de los que tenían mucha mucha prédica a final del mundo griego y en el mundo romano en toda la zona la tuvo mucho en Alejandría la tuvo mucho en Siria la tuvo mucho en Asia Menor entonces hay una cosa que espero que Ana también nos explique que es la relación que tiene la serpiente la serpiente es uno de los símbolos más polivalentes que hay y en los cementerios específicamente romanos tuvo un valor muy grande una unión muy grande con el propio esqueleto tiene que ver con la inmortalidad que es prácticamente uno de las polivalencias esta uno de los campos semánticos casi eternos pero a través de Roma esa vinculación de la serpiente con la médula espinal en este caso la podemos ver lo que dicen Plinio y Elieno está recogido en las fuentes la podemos ver incluso en el arte medieval que la podemos ver incluso en el arte medieval si, si, si que el alma está en la Eneida en el capítulo 6 del rito de la parentalia cuando está tratando de ponerse en comunicación con el su padre con Anquises Eneas pues lo que hace es hace el rito el sacrificio le manda sangre de los animales sacrificados y aparece una serpiente y la interpreta como el alma del padre de Anquises y os enseñaba mi serpiente una de ellas la Ikea ahí queda aquí la ves y os cuento os cuento la anécdota esta es una de las que me regalan mi hija de vez en cuando mis nietos las han utilizado toda la vida que tengo un áspiz africano tengo serpientes bueno yo llevo serpientes llevo dos aquí y uno aquí o sea que yo llevo serpientes por todos los lados y llegué a Epidauro y me enteré de que en Grecia tenían en las casas no había gatos en la época pre-alejandrina al siglo IV antes de Cristo porque los gatos son persas y vinieron a Grecia y Europa después de la conquista de Alejandro Magno y utilizaban las serpientes en verano de bufanda porque están fresquitas a la semana siguiente yo me iba a Tailandia comprenderás que la primera pitón que me encontré me la puse al cuello pesaba 40 kilos la sujetaron dos chicos yo me la puse y dije pues hombre fresquita está pero te da un yuyu tremendo porque como van moviendo las vértebras te das cuenta que es un animal vivo y además que es un animal que es un cotillo porque tú lo coges y tiende a mirarte ¿se te puede comer o no? ah exactamente te está tomando la medida y yo tengo todas las fotos que tengo con serpientes vivas con cobras también me pusieron y tal estuve en Bangkok en la snake farm pues le estoy diciendo a mi marido sácame la foto corre sácame la que está loca se me come porque me llamó mucho la atención de que en vez de gatos lo que tenían era precisamente serpientes vivas para comerse los ratones vamos a ver y aquí tenemos otro casco un sarcófago precioso que está en el museo capitolino y es serpiente símbolo de inmortalidad es una chica joven debajo tiene una serie de erotes no creo que sea cristiano todavía y lo que tiene la serpiente la chica alrededor es precisamente una una aparece aparece mucho en en un montón de imágenes vinculadas con con psicopompos con dioses de la medicina pero vamos a eso es diferente la serpiente de esculapio es la serpiente de la medicina por las características que tiene de curar y de remedio y de tal no se puede juntarle a esculapio con lo que es la inmortalidad me entiendes porque es la serpiente de esculapio es diferente y esta es simplemente inmortalidad es símbolo de inmortalidad y tienes perfectamente la cara de la cobra la ves se ve perfectamente este es sarcófago mentusierma tienes el artículo que te he mandado tiene ciento y pico páginas se llama magia inmortalidad lo puedes poner el no lo sí puedo poner el enlace cuando se para que lo lea si quieres sí bueno y ahora si quieres vamos a la protección la magia buena vamos a decir el cómo protegerse etcétera parte de la magia aquí había una apreciación importante que era conceptual que tú me decías amuleto y talismán se utilizan demasiado a menudo como sinónimo y son cosas completamente distintas existe el amuleto existe el talismán y existe el pantáculo el amuleto es natural esta pata de conejo que he expuesto aquí puede ser artificial perfectamente y para que te la vendan por ahí ¿no? pero se supone que es de verdad es una pata de conejo este sería amuleto el ajo que es natural también puede ser amuleto y el trébol también es un amuleto y sin embargo los talismanes el ojo guayet es en realidad egipcio luego pasa a siria y pasa a a a estambul que está lleno de a los asirios también es el el ojo que protege y la punta es lo mismo es la punta que te protege del daño porque lo mismo que te causa tiene esta punta tiene tres elementos mágicos la forma en sí el color y el oro y encima el aro que tiene encima luego esta es una serie de elementos mágicos dentro de lo que es un amuleto un talismán perdón aquí tenemos más talismanes conocidos aquí tienes un elemento muy curioso que es la mano mágica que es la higa tiene el falo y tiene la vagina ambos sexos con lo cual tiene más fuerza que si solamente fuese el falo o solamente la vagina como protección ¿me explico? por eso es le llaman la mano mágica y aquí la tienes en la mano árabe que le llaman los musulmanes le llaman la mano de Fátima la mano de Fátima hay muchísimas en el Andaluz han aparecido muchísimas del latón ¿no? que el resto cuando cuando escabe en mi casa la hecha de todos los tamaños y colores me la regalan bueno yo tengo y este este falo maravilloso es muy curioso el de arriba es un amuleto romano que tiene la suma de varios elementos mágicos es decir es como si fuese ¿qué te diré yo? una pila cada uno de los elementos es una pila de 5 voltios entonces tienes encima el ojo mágico tienes a la izquierda el prepucio tienes a la derecha la higa y tienes debajo el escroto con el otro falito luego tienes 1 2 3 4 5 6 7 7 8 y luego el metal que puedes sumar más y el de lado que es precioso es el el falo alado no me pasa que está en sasamón este ya tienes el prepucio las alas la cara la el tintinábulo esto que no sé lo que es luego el rabito y luego las patas o sea es una es como una suma de de pilas de una linterna que tiene que se combinaban para obtener mayor mayor protección un elemento tiene un voltio si pones 5 elementos jultios tienes 5 voltios más magia y luego lo que tienes aquí que este lo tengo yo en mi casa es un como se llama se me ha olvidado tintinábulo el tintinábulo estaba estaba mirando estaba mirando al uno y pensando en el otro el otro lo que tienes no sé si son tres granadas al revés y lo mismo multiplica por tres y se suele llevar colgado porque todo esto que nos hemos olvidado de la palabra mágica que te dije es apotropaico el verbo griego que es apotropein en activa significa atacar y en pasiva significa proteger cuando yo llevo un elemento mágico por ejemplo esta sortija llevo una está atada y llevo un nudo mágico llevo la protección de la cobra la protección del nudo mágico y la protección del ojo mágico luego esto es un talismán triple y es apotropaico porque me protege a mí del que me quiere hacer daño y al mismo tiempo ataca a la persona que me lo quiere hacer en activa ataca y en pasiva me protege apotropaico no es simplemente protector no no apotropaico es una palabra que significa que protege todo lo que yo llevo aquí colgón la medalla de San Miguel un ojo mágico y ataca al mismo tiempo la mano y luego un hueso de corvina que me regalaron en Cádiz más el ojo mágico me protege a mí y al mismo tiempo ataca al mal de ojo pues sabéis por qué porque cuando viene la persona a atacarte tú te levantas la chaqueta o te bajas los pantalones la bruja se tapa los ojos para no ver tu desnudez y corta la mirada mágica y puede subir y si recuerdas esta es la protección por la palabra de Dios la de abajo las dos la de abajo es mía y la compré en el Líbano es Dios bendiga cada rincón de esta casa lo mismo en árabe y esto debe ser una mezuzah esto no la colombio esto es una mezuzah de Praga que sé que es de Praga no sé de nada más es de Praga sí la mía la que te enseñé yo ayer también es muy es muy bonita porque lleva dentro un texto que es un versículo del antiguo testamento y es la protección de Dios o sea que no funciona vamos a ver lo que la gente tiene que saber que el objeto mágico no protege porque sí sino que tiene que estar cargado una pila que tú tienes aquí si está descargada no te funciona la linterna ¿me explico? el objeto no funciona porque sí sino que hay que cargarlo ¿me entiendes? y estos son los pantáculos que son cosas complicadísimas de la magia hebrea que pasa pero a la magia medieval europea porque hay algunas que combinan europea española etcétera 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 claro ¿y sirven también para convocar estos estos sellos? quiero decir cuando hablamos por ejemplo en el Talmud hay un tipo ahora no recuerdo el nombre que hacía unos círculos y decía quiero que llueva y entonces si no llovía suficiente de aquí no me muevo hasta que no llueva y llovía o estas imágenes que todos tenemos en la cabeza del brujo que dibuja el pentáculo y entonces mientras él no se mueva bueno yo he visto de las dos versiones hay una que el ente convocado aparece dentro y no puede salir está como atado ahí y hay otra en el que dentro como protector dentro se pone y el otro no puede entrar estos son pentáculos todos pero es que el problema es lo que yo te he dicho que lo que no se puede hacer jugar con esas cosas es como hacer la ouija no, yo no pienso yo no tengo interés ninguno no, yo ni pienso ni haré lo que te pregunto lo que te pregunto es si todos el principio siempre el mismo el principio siempre el mismo es decir tú dices fulanito de tal demonio del bolígrafo verde te convoco tienes que obedecerme porque si no te meto en el vaso te corto te maldigo te no se que y le haces toda clase de ataduras el nudo mágico el nudo mágico de San Cucufato que es lo que estás haciendo si es como es como Salomón porque no puede hacer pis es como Salomón cuando obligó a los demonios a construir el templo esta leyenda efectivamente te dice San Cucufato el falo te ato si no me encuentras el bolígrafo que he perdido no te lo desato y lo tienes al pobre San Cucufato sin hacer pis hasta que encuentro lo que has perdido y entonces ya dices le voy a desatar que este no me encuentra nada es combinatoria es decir tú obligas a esos entes porque lo que tienes es el poder de la energía que enhebar emana de tu conjuro que es la frase correctamente dicha y en la amplitud y altitud de expresión necesaria para convocar por ejemplo si yo quiero soy Alí Babá y quiero abrir la cueva de los ladrones ¿qué tengo que decir? abrates asamo abrites asimo abrates asimo abrates asimo en mi opinión en mi opinión es un código de palabra utilizado ya en en la época babilónica y en Bagdad de estas fábulas pero igual que repito si para hacer una paella necesitas los elementos necesarios para que te salga la paella y no el churro para hacer un conjuro lo mismo si lo haces mal se te queda contigo lente a ver que hago yo con el demonio colorado te voy a proponer te voy a proponer una cosa como hay una batería pero como ya llevamos una hora y cuarto hay otra serie de imágenes que las podemos ver en otra ocasión para tampoco digamos ni agotar el tema ni agotar a la gente pero realmente el tema es enorme siendo que siempre son una serie de principios que es todo universal el principio es el mismo exacto el principio es el mismo es la energía de la voz dicha en el tono en la altura y en el momento preciso que es una fórmula ábrete sésamo si no dices por ejemplo cuando tienes la lámpara de anadino la tienes que hacer de una forma determinada si no no aparece el genio porque cuando yo te hablaba al principio cuando me acordaba de de Paul Ducas de la la escoba del aprendiz de brujo el aprendiz de brujo la trae y le dice barre por mí se le cae el caldero se inunda ¿por qué? ¿qué es eso? es una advertencia no hagas el conjuro mal tonto que te ahogas como a ver hay porque hay hay algunas cosas que se nos quedan hemos ya empezado a hablar con la palabra mágica hemos tocado en fin de aquella manera pero hemos tocado el nombre de Dios hay una cosa que no me gustaría irme sin que sin que dijeras algo que es el mal de ojo que eso es lo más común que hay entonces a mí cada dos por tres más han rezado porque por lo visto yo tengo cierta facilidad para que se me peguen y mis amigas me dicen ¿te importa que te recé? vale entonces me rezan ¿qué es el mal de ojo? el mal de ojo es el mal de la mirada es la envidia se llama el ojo del invidus ¿y se puede rastrear desde cuándo? ¿desde siempre? yo creo que sí la verdad es que el primer mal de ojo que yo conozco no está pero date cuenta que en Egipto ya lo tenían ¿me explico? por eso está por eso está el ojo mágico ¿sabes? si con lo mismo que te atacan te defiendes mira lo que llevo yo en mi pulsera un elefante con la tropa para arriba las cuentas del ojo mágico la mano de Fátima el invidus yo voy colgada de amuletos a mi cuando me dicen ¿cree usted en eso? digo pues no lo sé pero por si acaso y tú nombraste la primera bruja que conocemos de la literatura exactamente ¿quién y de cuándo es? la primera bruja que conocemos en la literatura mesopotámica es Sadburru y es muy curioso porque se habla hay dos ciudades en guerra A y B y son tan sumamente es la primera fuente literaria que conocemos de literatura sumeria aproximadamente del 3000 y pico antes de Cristo el poema de Mercar y A quiere robar a la diosa que está en B y llevarla A A no quiere robarla en fin es una contienda entre dos ciudades por la imagen de la diosa Inanna y hay una guerra pero perdón hay un confrontamiento pero en vez de pelearse son tan sumamente civilizados que dicen oye si en vez de pegarnos hacemos que haya una contienda entre el el hechicero de tu ciudad y la bruja de la mía el que gane gana la guerra pues vale y entonces cada se reúnen a la orilla de un río posiblemente sería el tigris y lanzan algo que no se sabe lo que es porque no se conoce ni se sabe el término se identifica y en cada momento aparece lo alza lo lanza el hechicero y aparece un animal lanza a su sustancia mágica la hechicera que se llama Sazburru y su animal es más poderoso que el que ha lanzado el que ha aparecido ha hecho aparecer el hechicero y le mata y así por ejemplo león tigre cabra pantera no sé qué total que al final se llega a la conclusión que la bruja más poderosa es la mujer que es Sazburru y gana precisamente la ciudad de la que es hechicera la bruja Sazburru se parece se parece bastante a la disputa de Moisés con los magos del faraón tirar los bastones y la serpiente y una se come a la otra y gané bueno de Moisés ya hablaremos un día porque una de las cosas que se ha dicho y con esto sabéis que no me quiero meter con ninguna religión para nada es que Yahve era precisamente un dios serpiente del Sinaí que por eso luego se antropoformiza y por eso yo he estado en 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 Jordania donde está precisamente la vara de Moisés que es donde murió en el monte Nebo y está la vara de Moisés con la serpiente y por eso se habla también de las serpientes abrazadoras y siempre se dice precisamente que el yavismo que es una religión con una divinidad masculina al frente lo que hace es una sustitución de las diosas anteriores que eran femeninas y eran divinidades que tenían como símbolo la serpiente que es la buena diosa de la serpiente de Canaán mientras Yahvé es un dios masculino yo creo que como como visión general ha estado completísimo no me quisiera ir sin porque yo yo entiendo que mucha gente que escuche esto por primera vez le va a sonar a a raro vale vamos a dejarlo en raro pero esto es un campo de estudio que se ha generado muchísima literatura muchos restos arqueológicos es completamente inseparable no solo de la religión sino de la historia de la ciencia de la historia de la filosofía de la en fin es un aspecto fundamental en el desarrollo de las mentalidades por ejemplo vale y me gustaría repasar un poco una parte de tu bibliografía porque si entran ustedes en Dialnet o en Academia Edu verán y no está completa porque sé que no está completa una cantidad de artículos y no articulitos hay articulitos hay articulotes sin fin la lista es interminable y solo voy a digamos preguntar por algunos algunos títulos en los que ella tienes tienes también participación con otra gente pero en general como como autora única sobre historia general sobre sueños sobre magia y vamos a ver algunos de ellos si quieres ir comentando tú misma estos son todos de de historia la historia del mundo antiguo la el de Grecia la historia del mundo antiguo del próximo oriente y Egipto la historia del antiguo Egipto y la historia general del mundo antiguo tengo como el otro día encontré que en dialnet citan 37 libros lo que pasa que según los vas escribiendo no te enteras es como el que hace churros si es un momento grande se hacen en un momentillo este me llama muchísimo la atención el último que he escrito es el de los sueños que me encantó me lo encargaron y es precioso la verdad porque hay sueños maravillosos sueños proféticos sueños el sueño de Jacob lo que os contaba de que piensan que estamos unidos a un ordenador universal que es un cerebro universal es de global mind y luego las golondrinas de Tartes eso es muy curioso porque lo que tenemos aquí son veintitantas signos escritura lineal que son algunas de ellas como por ejemplo una n la primera de arriba luego la cuarta o la quinta de arriba que parece una w otra una n una t una u una f y tal resulta que están descubiertas en un pulidor están también en la web y se descubrieron en 1947 en contexto arqueológico en Huelvo en un pulidor está la documentación en el museo arqueológico de Huelvo y resulta que son el antecedente de los signos lineales que utilizamos ahora con lo cual quiere decir que los cananeos llamados fenicios posiblemente las cogieron de aquí del sur de España invertir por completo el orden oficial hace poco me han querido pegar en estos dos últimos meses han salido nuevas inscripciones de esta cultura que está en la zona de Románía y Yugoslavia pero esas son ahí no hay más que algunos signos y tal yo estuve en un congreso con los especialistas de Vinza y los italianos americanos y han hecho un estuve en la inauguración del museo precisamente en Club Napoca y tenéis un libro muy interesante Estas son nuevas que han aparecido Dime Que esto que te digo es una noticia que son nuevas han aparecido en los dos últimos meses que han aparecido en un grupo de tablillas más Que no El problema es que van sacando las cosas de vez en cuando y parece que es nuevo pero se conocen hace 60 o 70 años Hay un buen museo en Club Napoca y luego hay un libro interesantísimo de Genevieve Von Peits que es su tesis doctoral que habla ya de sistemas de comunicación en la época de las cavernas del 28.000 antes de Cristo Estos son dos tomazos Estudié la religión romana en España y me encontré que yo creía que la religión romana el principio el principal dios sería Júpiter y me encontré que era Diana entonces fue aquello de ¿Qué hace una chica como tú en un país como este? y me salieron dos tomos y encontré que precisamente es posible que sea por influencia fenicia cananea es decir una de una supervivencia de diosas cananeas que se adoraban en España cuando vinieron los romanos y además estudié muchas cosas de magia porque una de las acciones de acepciones de Diana es Hécate que es la diosa de la magia Diana es la diosa de la tierra Hécate la del submundo y luego lo de Diana Luna que está muy relacionada también con la magia la mujer la menstruación la locura y la histeria por ejemplo es muy interesante ya te digo me salieron dos tomos como el que hace rosquillas yo me pongo a escribir me salen tres o cuatro estos son el primer diccionario de magia que escribí con un alumno mío que es Oscar Muñoz Martín y luego el de la arcana mágica que es el libro que te recomendé que es magnífico es la primera edición de la UNED en color y la hicimos como hacia 2002 o 2003 y no tiene más que una rata y le dije al imprentero el imprentero fue el mismo que me maquetó el libro de Diana que tenía bastantes ratas y le tuve que llamar la atención y hacer yo los cuadros y le dije te corto lo que te tengo que cortar como me maquetes mal el libro y dijo Jolín esto es capaz de hacerlo y me ha salido un libro con una errata que es cosa dificilísima solo un cuadrado mágico que tiene repetida una cifra un 7 RP de los cuadrados mágicos tenemos que hablar porque a mí me parecen muy interesantes también y estos son tablas de Fissionum si son tablas de Fissionum porque no encontré una buena una buena imagen de las de Ampuria estas son de Ampuria también pero no son esas que están escritas al revés me parece bueno pues ya ya está tenemos una hora y media es un señor al que conozco yo que es mago que nos falta el cucurucho el que escribió esto dice me estoy refiriendo a ese señor que está hablando que lleva barba te estoy tomando el pelo bueno pues nada una hora y media muchísimas gracias Ana espero que haya por lo menos una segunda mira hay unos personajes maravillosos que son las brujas son todo lo que escribió Ovidio por ejemplo otra lo último que yo he escrito que es otra maravilla que son los conjuros mágicos de en la Eneida que hace la reina Dido antes de morir y que en realidad lo que está haciendo es Virgilio no sé si he dicho Virgilio si Ovidio con los sépados y la Eneida de Virgilio que maldice al emperador Augusto es mi última mi última teoría es Virgilio contra Augusto es un buen cambio es un buen cambio de la historia precioso y claro lo que hace Dido antes de de suicidarse es suicidarse a cambio a cambio de que al convertirse en una inmatura que es decir una persona que no cumple los años de vida que tiene que vivir ofrece su vida a las divinidades del infierno para que persigan eternamente a a Eneas que es Virgilio porque la ha abandonado claro pero en realidad es Eneas representado por Dido y Virgilio por como lo digo al revés ya sabes que me confundo siempre son Dido que es Eneas y Virgilio que sería Augusto o al revés si ahora mismo ya estoy volviendo yo sé ni lo que digo y Eneas a gusto se entiende bueno pues eso muchísimas gracias por eso se dice que Augusto mandó matar a Virgilio le mandó asesinar porque le pescó el conjuro y dije este es un ¿me explico? si si es mi última teoría supongo que saldrá publicado hace poco y además coincidí con un profesor francés que se llama Leufre que me encantó coincidir con coincidir con él pues nada 1.33 vamos a vamos a terminar esta transmisión espero que haya sido del gusto de todo Ana de verdad muchísimas gracias no se olviden por favor de dar el like de poner comentarios de suscribirse al canal y quedamos a la espera de próximas porque el campo ya les digo hay las fuentes que hay son que se está toda la colección de papiros mágicos todos los textos de segregación egipcio los nambúrbulas púrbulas de fisión hay mil cosas o sea es una parte de la historia muy importante date cuenta que yo sabía tantas cosas y soy tan desordenada que tuve que ponerlo por orden alfabético en tres libros para encontrar las cosas porque el tema así fue como nació Arcana Mágica Arcana Mágica y los otros dos diccionarios de magia y el diccionario a ver este lo tengo que buscar porque están descatalogados que se consideran prácticamente joyas bibliográficas a los que nos interesan estos temas pero Arcana si lo tienes Arcana tengo la la versión aquella que me pasaste sí sí claro pero vamos son de las cosas que merece la pena tener el el peso sentir el peso además ya te digo el susto que le pegué al editor le dije como me expongas una sola errata y me coló una pero no sé si sería mía además es maravilloso porque tiene mil y pico figuras es impresionante luego es muy bonito porque has hablado varias veces de lo que es la magia en el antiguo testamento que repito las filacterias hablo lo que está escrito dentro porque en realidad date cuenta que cuando hay un texto y los judíos los judíos llevan atados en el brazo y en la cabeza esas oraciones lo que están haciendo es repetirlas continuamente están haciendo un acto mágico y que no se asusten por utilizar la palabra mágica toda la oración es un rezo es una repetición es un acto mágico del hombre con la divinidad el ave maría el rezar el rosario el convoló y que yo tengo la casa llena también de de alguna manera la magia la magia es consustancial por lo menos a la expresión religiosa no diría la religión pero a la expresión religiosa es consustancial y luego por ejemplo si vas a vas a Tailandia o a la India con el molinillo de oración abres el molinillo y tienes dentro lo que son las oraciones budistas y las oraciones hindúes estamos haciendo siempre exactamente lo mismo es decir un acto mágico repitiendo esa energía para ponernos en contacto con quien sea el dios que sea la divinidad que sea el ángel que sea o lo que cada uno creamos o tengamos esa formación dentro de lo que es nuestra vida bueno pues lo dicho vamos a no van a alargarlo mucho porque me da miedo que se haga demasiado pesado y así dejamos con hambre para para otro no quiero desvelar todo lo que hay vale muchísimas gracias de nuevo Ana y a todos recuerden like comentario y difusión y suscripción por supuesto muchas gracias no 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 no